¿Qué tal amigos de Semblanza? El día de hoy nos van a acompañar a la segunda edición de la Feria del Tamal. Gracias a nuestros invitados esta mañana, a la ciudadanía en general, principalmente también a nuestro público que se encuentra desgustando estos tamales y a través también de nuestras redes sociales. Doy la bienvenida también a quienes nos acompañan esta mañana y saludo al licenciado Miguel de Jesús Pérez Vázquez, presidente municipal constitucional de la heroica ciudad de Tlaxiaco. Contadora público, Yesenia Velasco Herrera, síndica hacendaria. Por favor, si pueden ir haciendo esos cortes para que se abra. Y ahora es la puerta principal de acceso a la Feria del Tamal 2024. Poco a poco, ahí vayan dando esos pequeños cortes. Esos pequeños cortes. Adelante, por favor, poco a poco vayan haciendo unos pequeños cortes. Ahí va a haber cachitos, cachitos, para que todos puedan pasar y hacer el corte oficial de Listón. Gracias a todos los invitados por acompañarnos. Presidente municipal constitucional, licenciado Miguel de Jesús Pérez Vázquez, contadora Isenia Velasco Herrera, síndica hacendaria. María Susión Vázquez, directora de Ecología. Ciudadano Roqueño de Rosa Susmana, anunciador de Zapal. Profesor Juan Juan Cruz Santiago, en la presentación del Sociedad Jorge México. Quienes apoyaron con el espacio y han sido vecinos distinguidos en el barrio de San Pablo. Con el mismo arquitecto de Zabal, profesor Ernesto Llaniceto, vecinos distinguidos por muchos y muchos años en este barrio. A la profesora Ezequiel Velasco Velasco, vecino distinguido, lo repetimos. Profesor Juan Juan Cruz, fundador de Zapalcina 95.5 de Zapalcina del Tamal, a nuestro amigo de Zapalcina, conocido como Cha Cha, gracias. ¡Todo, todo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias a esta segunda Zapalcina del Tamal 2004! Estamos en la instalación de Zapalcina 95.5 de Zapalcina San Bartolo, para que tengan bien gente que van a degustar. Muchísimas gracias, y pues adelante, por favor, adelante, por favor, a esta Zapalcina del Tamal, donde ustedes podrán... También vendían dulces tradicionales. Ahora sí entramos para ver qué tamales exóticos nos encontramos. Había mucha gente comprando y probando tamales. ¡Gracias! Luego nos regresamos corriendo, porque nos dijeron que este puesto tenía el tamales de iguana, pero ya no conseguimos. Nosotros íbamos a llevar cincuenta. ¡Pues muy Atlanta! Aprovoco a Ghost 2, mira unos litros listos deadas y después desactivan. ¡Gracias! No, 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 no. Número. ¿¡Butate! ¡Sin peidad! ¡Ok! y 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